Hola, señores. Ahora que termina este curso, nos gustaría contaros algunas cosas de las que hemos vivido. ¿Nos acompañáis? Lo mejor del primer día fue salir corriendo hacia el edificio de los mayores. Aunque la verdad es que estaría mucho mejor si nos hicierais el favor de ponerlo un poquito más cerca de la entrada. Con la mañana llegamos aún un poquito dormidos. Iremos el edificio tan lejos. A pesar de que este curso ha sido más difícil, vosotras nos habéis ayudado para que fuese más fácil. Hasta nos habéis dado chuletas para aprender esas palabras tan raras de Sainz. Claro, si es que es muy complicado. Hasta vosotros os confundís. ¿O es que no te acuerdas de los reyes magos? Se confundirían en clase. Porque después, en el taller de Navidad, sí que les quedó bien. Y eso que a algunos nos da mucha vergüenza. Eso de actuar con tanto público. Fue muy cansado. Vinieron millones de padres. Pero mereció la pena. Porque nos quedó muy, 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 muy bonito. Y a todos los padres les gustó muchísimo. Sí, el teatro nos quedó súper guay. Pero reírnos, ¿os acordáis lo que nos reímos cuando la señora Nadere fue a abrir la ventana porque hacía mucho calor y gritó, ¡Súper direct! Eso fue muy divertido. Tanto como la acusión a la cual... O al bosque suspendido. Que esa sí que fue una pasada. Sí, sí, sí. Nos encantaron las tirolinas. Aunque daban un poquito de mucho miedo. Sería estupendísimo que estuviese más cerca. Porque así estaríamos más tiempo jugando y menos en el autobús. Anda. Pues, para cerca, el teatro, que lo hicimos en el cole, así tardó tan poco la vuelta al mundo. Tan solo 80 minutos. ¿Y qué os parece el Día de la Paz? Porque yo siempre me llevo muchos regalitos para mi madre. También es un día en el que podemos compartir muchas cosas con nuestros compañeros. Y ayudar a otros niños que nos necesitan. Pero hemos echado de menos salir en procesión por el cole. Llamando el chave, nuestro capataz, gritando, ¡Todos aún avalientes! Es que para algunas cosas, hacerse mayores son rollo. Pero las vacaciones de Semana Santa, que no nos las quiten. Es así que nos gustan, por muy mayores que nos hagamos. Las de Feria, tampoco deberíamos de quedarnos sin ellas nunca. Que esas son súper divertidas con los cacharritos. También nos perdimos salir de la reja, para ver pasar las hermandades hacia el rocío. Menos mal que el ayuntamiento viene pasando otra vez. Pero mi alma, si es que estaba cayendo la más grande, hombre, y tanto, como que muchos, tuvieron que cambiar la carreta por un submarino. Y nosotros, mientras tanto, entrenando para los sports. Ya veremos quién gana. ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¡Sí! ¡Y qué malda! Lo realmente importante es pasarlo muy bien y reírlo mucho. Sí, ya, pero a mí me han contado que uno de Adira ha puesto una zangarilla. Yo también lo he oído. Parece que se la han puesto a uno de Javier. Eso es cosa de los mayores. Ya ves, nosotros al final empatamos. Yo no me entero de nada. ¿Con eso de que soy el huevo? Pues anda que yo, que acabo de llegar, si esta señora ni tan siquiera me ha puesto un orden de lista. Tú de lo que tienes que enterarte es de las fiestas. Que esas sí que molan. ¡Sí, sí, fiesta! ¡Y rezamos al Padre Nuestro con signos! Y pudimos participar de la Eucaristía en Trinita. Pues no sé yo, ¿eh? Que sí, hombre. Que está bien. Que antes sí que era un rollo. Tener que volver a clase a eso de la mitad. Y lo mejor es que luego podemos divertirnos con todos esos huevos que lo caben. Los de este curso eran super guays. Habían preparado una pista de hockey sobre cemento. ¿Visteis el ajedrez? Bueno, pues como para no verlo. Si es que era, era, era super gigante. Lo más importante de todo esto es que con nuestra pequeña aportación ayudamos a las niñas de Albania a mejorar su educación. También ayudamos a terminar con la sequía. Porque es poner fecha para los sports y llover ese fin de semana. Y ya le decía a mi abuela, hasta el 40 de mayo no te quites el saldo. Bueno, pues felicidades a Kingami. Yo lo que realmente quisiera saber es a quién se le ocurren esos huevos tan raros. Anda, a ti, a todos. Pues no vamos a competir y nos ponen a hacer la compra. A unos los metieron en unos carros de Ikea como si fuéramos cebollas, ajos o calabazas. La otra es empujar. Y con raro, ahora entiendo por qué nos disfrazaron de esas verduras y se inventaron esa canción tan molona. Es que lo habían copiado de los sports. No te quieres enterar, aunque yo te haga llorar. No te quieres enterar, ye, ye, que es tu buena de verdad, ye, 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 ye. Y podrás comerme sin tortilla y mi sopa especial. No te quieres enterar, ye, ye, que te quiero de verdad, ye, 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 ye. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, ye, ye, porque no te quiero ver, ye, 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 ye. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, una chica, ye, ye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las pelas de color. Una chica, ye, ye, una chica, ye, ye, que te compreta como yo. No te quieres enterar, ye, ye, que te quiero de verdad, ye, 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 ye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye, ye. Ye, 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 oh. Búscate una chica, una chica, ye, ye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las pelas de color. Una chica, ye, ye, una chica, ye, ye, que te compreta como yo. No te quieres enterar, ye, 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 que te quiero de verdad, ye, 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 ye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, 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 que sea tu chica, ye, 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 ye. No te quieres enterar, no te quieres enterar, no te quiero, me quiero enterar.